Hey, Titi me pregunto si tengo muchas novias, muchas novias Hoy tengo a una, mañana a otra, hey, pero no hay boda Titi me pregunto si tengo muchas novias, muchas novias Hoy tengo a una, mañana a otra, hey, me la voy a llevar a toda Pa' un VIP, un VIP, hey, saluden a Titi, vamo' a tirarle un selfie Say cheese, hey, que sonríen las que ellas les metían Un VIP, un VIP, hey, saluden a Titi, vamo' a tirarle un selfie Say cheese, que sonríen las que ellas se olvidaron de mí Me gustan mucho las Gabriela, las Patricia, las Nicole, la Sofía Mi primera novia en Kinder María y mi primer amor se llamaba Talía Tengo una colombiana que me escribe todos los días Y una mexicana que ni yo sabía, otra en San Antonio que me llora todavía Y la TPR que todita son mía Una dominicana que juega bombón, juega, juega bombón La de Barcelona que vino en avión y dice que mi bicho está cabrón Yo dejo que jueguen con mi corazón, quise ir a mudarme con todas por una mansión El día que me calles te envío la invitación, muchacho, deja eso, hey Titi me preguntó si tengo muchas novias, muchas novias Hoy tengo una, mañana otra, hey, pero no hay boda Titi me preguntó si tengo muchas novias, hey, hey Muchas novias, hoy tengo una, mañana otra Titi me preguntó, go, 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 go En un VIP, un VIP, ay Saluden a ti, ti, vamos a tirar un selfie Say cheese, que sonrían las que ya se olvidaron de mí Oye muchacho del diablo azaroso Suéltese en my baby que tú tienes en la calle Búscate una mujer seria pa' ti Muchacho del diablo, coño Yo quisiera enamorarme Pero no puedo Pero no puedo Yo quisiera enamorarme Pero no puedo Pero no puedo Sorry, yo no confío Yo no confío, nah Ni en mí mismo confío Si quieres quedarte, oye que hace frío Y mañana te va, nah Muchas quieren mi baby gravy Quieren tener mi primogénito Y llevarse el crédito Ya me aburrí, hoy quiero un totito inédito Uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo Hazle caso a tu amiga, ella tiene razón Yo voy a romperte el corazón Voy a romperte el corazón Ey, no te enamores de mí No te enamores de mí Sorry, yo soy así Ey, no sé por qué soy así Hazle caso a tu amiga, ella tiene razón Yo voy a romperte el corazón Voy a romperte el corazón No te enamores de mí No te enamores de mí No Sorry, yo soy así No quiero ser así No te enamores de mí Gracias.